Dice que sí que no, no, dime que no entiendo este juego Quise recordarte de nuevo, mi fe se perdió en el espejo Mientras me hablaba, nada de esto parecía ser loco Que detesto una hoja calcada, sin un texto pa' que queme y almohada Si no duermo, uh, yeah Todo pasa, todo pasa No hay nada que perder, no hay nada que ganar No quiero caminar en línea recta Soy un pez que no sabe nada Baila, depréndete, goza, ya suelta Suelta de ser, no hay nada que suelta No hay nada que suelta de ser, no hay nada que suelta Baila, depréndete, goza, ya suelta Pero hay que perder, todo lo que perder, todo lo que perder Ay, ay, te prende en ti No sé, ya suelta, es hora de hacer No sé, ya suelta, es hora de hacer Baila, despréndete O sea, ya suelta, es hora de hacer Tengo que perder, tengo que perder No quiero caminar en línea recta No hay nada que perder No hay nada que ganar Y baila, despréndete Cosa, ya suelta Baila, depréndete, goza 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 ya suelta